Ahí cumpliendo al lecito Te voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tengo que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si se ve el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Y no es que yo no ríes más Es cierto que me duele que no te vayas Pero como muchas veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por todo el mundo? Si es de los que crees somos lo mismo a mi edad Si antes de tú ya habías tenido otros amores Que en tu momento pises tanto como a ti Cuando él muere siempre se levantan flores Y tú no le vas a recibir tu bien Por eso lo digo Muchas felicidades Diego Porque viva Que en tu vida Que en tu tiempo Hermano me explico Que Estoy amarrado Si me hagan Cuenta pero cuento ya va ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Que digas que ya morrí de estar Es cierto que me duele que me dejes Pero como muchas veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por todo el mundo? Si es de los que crees somos lo mismo a mi edad Si antes de tú ya habías tenido otros amores Que en tu momento pises tanto como a ti Cuando él muere siempre se me matan flores De tus nocturas vas a recibirte La vida es de la calentina Los dos en vivo ¿Cómo es Pedro y Pablo?